Bien niños y niñas de tercero básico, a partir de la duda de una de sus compañeras he creado este video para explicar algunas sustracciones donde hay presentes en el minuendo valores como este dígito, ya un valor cero, donde no hay presencia de decenas, ya en este caso puede ocasionar alguna dificultad extra al momento de realizar estas sustracciones con canje. Vamos a ver por qué sucede esto y cómo se resuelve. Atentos, como lo habíamos explicado en la clase online, tenemos que aquí nosotros, en primer lugar, representar pictóricamente el minuendo, siempre es el minuendo, 907. Yo aquí ya tengo 7 centenas, así que voy a aprovechar de ir completando las centenas para construir pictóricamente el 907. Atentos, 6 y tengo 7 centenas, 8, 9, ya tengo 900. Decenas no hay, así que el casillero de las decenas va a quedar sin ningún dibujo. Las unidades son 7, 907. Entonces, comencemos a hacer la sustracción en orden, comenzando por las unidades. ¿Ya? Entonces, en las unidades tengo 7, porque el 907 tiene 7 unidades. Y el sustraendo, que es el 558, me está diciendo que tengo que borrar o quitar 8. Pero tengo solo 7. Y como habíamos visto en la clase online, nosotros tenemos que desagrupar una decena para aumentar las unidades. Pero este es el problema de las sustracciones donde el minuendo tiene un 0 en las decenas. Porque ¿de dónde voy a obtener decenas para desagruparlas y así aumentar las unidades? Esa era la duda de la compañera. Pero cuando, por eso estamos haciendo este video. Y para solucionar eso, tenemos que hacer lo siguiente. Atentos, antes de desagrupar y obtener unidades, su misión y objetivo es aquí, en las decenas, llenar este espacio con decenas. ¿Y cómo? Haciendo el siguiente canje. Una centena. Voy a devolverme. Tenemos 9, pasé una a las decenas, pero no puede estar ahí como una centena. Tengo que desagruparla. Así que, esa centena pasa a las decenas, pero desagrupadas. Por lo tanto, esa centena se convierte en 10 decenas. Así que borro la centena y ahí está. Hemos desagrupado una centena para obtener 10 decenas. Y ahora sí que esta casilla que antes era 0, ahora es representada con 10 decenas. Todo este movimiento lo vamos ahora a representar simbólicamente aquí abajo para que ustedes entiendan de cómo se tiene que representar con dígitos. Atento, aquí sus ojos ahora en el minuendo. Tacho el 9 porque sacamos una centena, nos quedan solo 8. Fíjense aquí en las verdes. Ahora hay 8. Sigo. Tacho el 0 porque ya no está vacío el casillero de las decenas. Ahora hay 10 decenas. Eso es lo que hicimos. Por lo tanto, ahora como tenemos decenas, vamos a poder sacar una de estas para poder aumentar las unidades y ahí recién comenzar la sustracción. Así que atento a la animación. Saco una decena. Aquí habían 10, la tiré hacia acá. Pasó a las unidades. Pero no puede pasar como decena. La tengo que desagrupar. Así que esa decena la desagrupe en 10 unidades. Como ya se convierte en unidades, elimino la decena. Por eso, observen aquí abajo en la parte simbólica cómo se representan esos movimientos. Aquí habían 10 decenas. Mire lo que va a suceder ahí abajo con los dígitos. Tacho el 10 porque ahora hay 9 porque esa decena pasó a las unidades. Por lo tanto, el 7 lo tacho porque ahora no vale 7. El valor aumentó. 17. Entonces, todo este movimiento que si no lo explico con dibujitos en la sala, algunos niños que no saben restar pueden decir Oye, pero no entiendo esta sustracción, todas las rayas, todos los tachados que hay. ¿Por qué? Porque claro, porque la misión del profesor es explicar bien este tipo de sustracciones, pero de manera pictórica para que así sea más fácil recordar. Ahora, tenemos 17 unidades. Aquí están. Necesitamos quitar 8. Las vamos a hacer. Quito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como las taché, ahora las voy a borrar. ¿Y cuántas me quedaron? Solo basta contarlas. Y en este caso, las que quedaron fueron 9. Y coloco acá el 9 unidades. Y luego continúo con las decenas. Tengo 9. Necesito quitar 5 decenas, que es lo que el sustraendo va a sustraer. Atentos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, puedo quitar esas 5. Me quedan 4. Así que voy a anotar aquí abajo el 4 decenas. Bien. Y termino por último con las centenas. Antes había 9. Ahora me quedan solo 8. Y necesito quitar 5, que el sustraendo tiene 5 centenas. Así que las quito. 1, 2, 3, 4, 5. Las borro. Y me quedan 3. Por lo tanto, 8 menos 5 es 3. Bien. Así que ese es el resultado. 349. Y así se resuelven estas sustracciones cuando en la decena del minuendo hay un 0. Espero que le haya sido muy útil este video para que cuando en algún tipo de ejercicios aparezcan estos así, ya sepan el procedimiento. Y si no lo recuerdas, puedes ver este video todas las veces que tú quieras. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.